Hola my love, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Los llevaré conmigo para que me acompañen El día de hoy que estaré Haciendo algo diferente de lo de la música Estaré modelando Así es que acompáñenme Y nos veremos allá Saluda Y les hay Look at this lighting Amma saluda Damn that one is beautiful One had a little haircut Pues acabamos de llegar al rancho Por allá están los caballos Tienen De todo Ya me van a maquillar Una también Amma no te me pierdas Pues ya terminamos de maquillarnos Aquí con mi amiga Es por vlog No tengo como Me voy a chilarme el pelo Así que aquí andamos Apurándonos Para empezar por la foto Súper súper bonito Me dije me encantó La verdad Porque la gente siempre O sea siempre O sea siempre No A mi me ha tratado Más de 24 años Pues es que Todo es un riesgo Oye Estoy un año ¿Qué? Yo para los 40 Ya de 7 Ya estoy tornada Y todo eso Se usa por mi suele La maquillación que hay Pero hasta mi suele No es que no lo quieren No quieren los hombres Entonces quita mi maquillaje Si Te quita todo el maquillaje Oh yeah Se quita todo el maquillaje Y quizá que se pone De la nariz Y a la boca Si 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 Talgacha no se ni que es Porque creo que De Si 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 Lo voy a poner Lagito Porque si Si se lo intentó Acom nutrients Se va a romper Esta Esta sobre las Ne Todo eso Dejame pasar Mi Se quieren pisar Oh Si Si No Que Gracias Si ¿Y la fecha? Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras sentir que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez pudieras conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada más Uy, no hay Padrina Te quiero tanto, 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 tanto amor Y ya no puedo más El famoso Damián Y acuérdate, soy Nicole Rivera, chulo No hay nada más Sí, más fácil Te quiero tanto, 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 tanto No hay nada más No hay nada más Más fácil Para mí no hay nada más No hay nada más O ay Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada más comprender que no sé cómo expresarme bien si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú, para mí, si tal vez me harías muy feliz, si tal vez no podrías ser así, si tal vez me traía detalles, me harías conquistarme, por eso vas a invitarme a este, y no hay otra mujer, tú puedes tener picolé, tú tienes aquí no hay. ¿Quieres tu peña? Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada. ¿Cómo se sumió mi vecina? Como hay, te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo dar. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Con Rivera? ¿Con Rivera? ¿Con Rivera? ¿Las gracias? ¿Qué dices? Y el último. Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja al contrario Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 amor Que ya no puedo más 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 Bueno pues ya terminamos la sesión de fotos Ahorita me acabo de tomar unas fotos para mi Instagram Pero pues eso fue todo por hoy Ahora te lo vamos a ir de la casa a descansar Gracias por acompañarme en este día Nos vemos en el próximo video Y ya no puedo más Y ya no puedo más El famoso Damián Chiquita bebé Chiquita bebé Chiquita bebé Chiquita bebé